Hola mis amores, ¿cómo están? Pues aquí desde Suiza por Amor, Ángel Panther. ¿Qué les parece? Voy a Zurich, al Festival de Cine. Y pues aquí, además es como lo hizo mi mejor amiga Yolanda. Te mando un fuerte abrazo y espero que pasemos un día maravilloso. Vamos a festejar después de participar en el Festival de Cine, y que vamos a ir a meter la cuchara a ver qué están haciendo ahí nuestros amigos del Festival. Y bueno, al ratito les reporto, ¿vale? Que Dios los bendiga. Cuídense, por dónde vienen y si me cortan mal, no lo platiquen. Chao, 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 mis amores. Bueno.